Cuando en la oscuridad Me encontré en tormenta y soledad Te busqué, cerca estabas Cerca estabas Por tus sendas Guíame Con tu mano Cúbreme En ti confiaré Y me sostendré De ti no me soltaré Jesús En ti confiaré Cuando en la oscuridad Me encontré En tormenta y soledad Te busqué Cerca estabas Cerca estabas Cerca estabas Por tus sendas Por tus sendas Guíame Con tu mano Cúbreme En ti confiaré Y me sostendré En ti no me soltaré Jesús En ti confiaré En ti no me soltaré En ti no me soltaré Por tus sendas Guíame Con tu mano Cúbreme En ti confiaré Y besos me traeré De ti no me soparé Jesús, Jesús, Jesús En ti confiaré Jesús, Jesús, Jesús En ti confiaré Jesús, Jesús En ti confiaré Jesús, Jesús